Bienvenidos a nuestra Facultad, que estamos aquí. La mayoría de los estudiantes que acceden a un grado en la Facultad de Filosofía y Letras van a tener acceso a la segunda lengua que les interese. Son grados que tienen un componente práctico muy importante, los estudiantes están aquí trabajando pero están también en los laboratorios, están en el laboratorio de lenguas, en los laboratorios de conservación y restauración, en otros grados, están haciendo prácticas externas en ministerios, en bibliotecas, en instituciones públicas, privadas, en ONGs y también muchos de ellos están fuera, disfrutando de estancias internacionales. En la Facultad de Filosofía y Letras se ofrece también un grado en Historia y Ciencias de la Música. Esta es una oferta novedosa y única en el panorama universitario español. Las clases son muy reducidas, entonces el contacto con los profesores es muy directo y hay muchísimas tutorías y ahora mismo está el papel del tutor que te asesora y te ayuda. En la Facultad hay un laboratorio de idiomas que es muy útil y el cual puedes utilizar además de forma autónoma, siempre que quieras puedes ir y practicar por tu cuenta. Esta facultad, como veis, tiene más de 40 años y, sin embargo, acabamos de renovar el salón de actos y una serie de salas para realizar actividades culturales. Es una arquitectura muy moderna. Tenemos una amplísima oferta todos los cursos de asignaturas de libre configuración y probablemente somos ahora mismo la facultad que realiza al año más actividades culturales de este tipo. Esta biblioteca, la de Humanidades, es grandísima y tiene muchísimos libros, muchísimos artículos, muchísimas revistas que son necesarias y muy útiles. Música. Nosotros hemos hecho la vida por aquí en el césped, montan unas cafeterías y están muy bien. Los grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior constan con 60 créditos de formación básica que se cursan principalmente en el primer curso. Estos créditos se reconocen de forma automática una vez el estudiante solicita cambio de grado dentro de la misma rama, en nuestro caso, dentro de la rama de Artes y Humanidades. Con un poquito más de esfuerzo, pues un año más de trabajo, 18 meses más de trabajo, el estudiante que ha acabado un grado pueda cursar otro y en un plazo relativamente corto de tiempo, en un periodo algo superior a los cinco años, acabe con dos titulaciones de grado de la UAM. Como veis, la facultad es un cruce de culturas y civilizaciones. Gracias. Gracias.